Música Muy buenas retománicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Retro Games y vamos a darle caña, sí, a Excitebike 64 un juego que desconocíamos totalmente, además lo hemos jugado en Nintendo 64 y que nos llama la atención, seguro que se nos da fatal, pero bueno, al mismo tiempo lo disfrutaremos mucho gracias por estar ahí, ya sabéis, como siempre, gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal gracias a todos los que estéis suscritos, tanto aquí en Atma Retro Games como en Atma Games gracias de verdad a todos los miembros, por todo el apoyo, a todos los que os paséis por los directos muchísimas gracias y eso, también muchísimas gracias por aguantar aquí, por aguantarnos por llegar hasta el final del gameplay, que es importantísimo y bueno, también si queréis, gracias por compartirlo en redes sociales, muchísimas gracias y bueno, sin más dirección, vamos a darle caña a este Excitebike 64 que lo vamos a jugar gracias a Nintendo Switch Online Bueno, aquí tenemos, eh, Nintendo Sports y bueno, tenemos el Edfield Productions seguramente por los desarrolladores va, aquí igual, el tema de Expansion Pack y tal es compatible con ambos dos, perfecto, muy bien y bueno, vamos a ver, es así como de motos, ¿no? chulillo, año 2000, eh, año 2000 cuidado ahí bueno, aquí tenemos temporada, tenemos una exhibición bueno, opciones, vamos a ver que tenemos aquí en opciones eh, volumen, la música, bueno, poco más, ¿no? a lo mejor aún ajustes del control eh, Special Tracks bueno, vamos a probar Exhibition como novato simplemente por probar un poco, ¿no? mira, vamos a ver que es lo de Season vale, aquí tenemos varios circuitos a ver que guay, ¿no? Kyoto en Japón eh, Mountain Quarry Houston wow, 15.000 vale, pues venga, vamos a coger esta de aquí eh, un player vamos allá vale, yo creo que voy a escoger esta esta que es la más equilibrada yo creo que sí por lo menos para empezar creo que es buena idea, ¿no? coger una equilibrada y luego ya en función de la carrera en función del circuito sobre todo, ¿no? escoger una u otra, ¿no? vale, venga vamos para allá a ver, como a ver si sobrevivimos ¿qué ha pasado ahí? que me he chocado con alguien y me he caído pero que poco aguante tiene este tío venga, hombre, aguanta y no te choques bueno, ahora mismo vamos los primeros por detrás por la cola que también tiene su mérito, ¿eh? o sea, no es fácil no es fácil quedar últimos venga, venga, venga que tenemos que remontar ¡ay! ¡uh! ¡cuidado! que se sale fuera de la pista, colega bien a ver, aquí claro, no he mirado los controles no sé o sea, ¿cómo puede ser que me choque con otros y que yo sea el único que se cae? eso no tiene no tiene ni pies ni cabeza si me choco con otros los otros también deberían caerse, ¿no? no sé o he cogido a un debilucho porque vamos venga, hombre por lo menos adelantar a uno aunque sea ¡vamooos! ¡bien! ¿este se cae yo? ¡no, no, no! no te caigas ¡ay! ¡oh! no me fastidies que no se ha adelantado en la meta ahí por poco venga, vamos a ver claro, vamos cuartos ese es el tercero claro, es que aquí es importante la caída también bueno, hemos adelantado a uno sí, sí, sí de verdad ¡bien! ¡no! ¡no, no, no, no! ¡qué mal! ese es el segundo ¡ay! ¡ay! ¡que nos quiera adelantar! ¡nos quiera adelantar! ¡eh! ¿pero qué? ¿pero qué es eso? o sea yo, yo he hecho o sea, yo antes me he chocado con un paradis y no se han caído y ahora un tío me salta encima y el tío se que no puede es que no puede ser, hombre no puede ser pero es que es un debilucho el que controlo yo ¿qué? ¿qué es esto, colega? ¿qué es esto? venga, me acelera pero pero acelera, hombre que verdad hay que estar detrás de ahí parece el abuelo mariano ¿qué? ¿pero qué haces? ¿qué, hombre? ¿por qué tardas tanto en coger la moto? venga, venga, venga me subo por la montaña esto es increíble es que esto solo se ve aquí en Alma Games hemos quedado en quinta posición no está mal por lo menos no hemos quedado últimos bien venga, siguiente, güey siguiente circuito venga, vamos para allá a ver vamos a probar otro y probamos lo de la temporada esta venga, vamos a ir a Kyoto Kyoto, a Japón ¿eh? Japón vamos a ver hay veces que es mejor no saber la moto que escoges y seguro que consigue un buen resultado venga, venga chao vamos para allá qué estilo cuidado, cuidado no me choques oye, mía, no me caigo ahora sí ahora sí venga, joder recuperate, colega vale, este circuito es sencillísimo y voy a quedar último, ya verás vamos allá, la música, ¿no? ¡Ey! ¡No! ahí va bueno, bien ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! es maravilloso esto está siendo un show tremendo no logro no logro ni al levantar al al quinto ese ¡no! ahí va es que aquí bueno bueno ¿a dónde vas? ¡Marcelino! ¡Uf! qué barbaridad bueno, por lo menos no se distancia mucho pero vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ahí sí! ¡Ahí es estilo! ¡Ahí está! ¡Ya le voy pillando el truquillo! ¡Ya le voy pillando el truquillo! ¡Vamos segundos! ¡Vamos segundos! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ah! ¡Un choque ahí en el aire! ¡Qué estilazo! ¡Vamooos! ¿Dónde está la meta, hombre? ¡Second Place! ¡Maravilloso, hombre! ¡Estoy encantadísimo! ¡Mira cómo saluda el público! ¡Caraje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es maravilloso! ¡Esto es increíble! ¡Sensacional! ¡Ah! ¡Mira! ¡Iniciado, hombre! ¡A! ¡D! ¡Ok! ¡De alma! ¡Clar! ¡Antes no nos han pedido las iniciales! ¡Pero hemos quedado quintos! ¡Pero bien, bien! ¡Vale! ¡Menú principal! ¡Venga! ¡Vamos a escoger simplemente por ver un poco cómo es Season! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Novato! ¡Tenemos el tutorial! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ir de listillos! ¡Y bueno! ¡Aquí tenemos! ¿Esto qué es? ¡Silver Round! ¡Ah! ¡Pero está bloqueado! ¡Ah! ¡Vale! Como aquí hay otra... Hay otra selección... O sea, otro listado de fases... Pues... A ver... Termina en primera posición... En todas... Para desbloquear la siguiente... Vale, pues vamos a escoger... ¡Houston! ¡Venga! ¡Houston! Que esta no la hemos jugado... ¡Eh! Yo creo que... Es esta... Mejor, ¿no? Yo creo que es la que escogí antes... ¡Jumping Reverse! Esa misma, que es equilibrada... Y ya está... ¡Vale! Que yo todo... ¡Ah! Vale, que es la primera... Sí, aquí te dice que quedes primero... En todas... Para eso, ¿no? Para desbloquear la última... Ah, pues estamos... Estamos ahora mismo en... Kioto... O sea, da igual... Da igual la... La que escogas en teoría al principio... Porque vas a ir de una en una... Te tienes que quedar... Primero aquí... Primero en la siguiente... En la siguiente... En la siguiente... Bueno... No es que sea difícil... Porque al final... A base de repetir... Y ya te vas quedando un poco con... Con la idea... Entonces la primera... Va a ser muy fácil... Va a eso, ¿no? De menor dificultad... A mayor dificultad... Y bueno... Entonces aquí hemos quedado... Segundos... Empezando muy mal... Y ahora... Bueno... De momento... Locaremos madera... Vamos primeros... Bueno... Vamos a ver si aguantamos... Lo malo aquí es eso... Que puedes cometer un fallo... Y te fastidias... Lo que no sé... Oiga... Ahí me he salido de la pista... Lo que no sé es... Si tú le das a Season... Entras... Y quedas... Primero a lo mejor... En las dos primeras... Y en la tercera... Quedas segundo... Tienes que volver a repetir... En esta temporada... Las dos anteriores... A ver si... Tienes que repetir... Bueno... A ver... Tampoco es que cueste mucho, ¿no? Pero vamos... Eh... Al final es que tienes que estar... Como muy concentrado para eso... Vale... Ya vamos tercero... Pero bueno... Sé que... No lo vamos a conseguir... Vale... Este gameplay... Primero las impresiones... Para que veáis un poco... Como es el... El juego... Hombre... La verdad que no tiene mala pinta, eh... A mi, hombre... Porque no me entusiasman... No me entusiasman... Los juegos así... Vale... De este tipo de... De... Osea... Este género... Pero bueno... Hemos quedado terceros... Eh... Continúa... Y ahora... Vale... Ahora nos llevan aquí... A Mountain Quarry... Venga... Vamos a resarcirnos ahí... Venga... A ver si conseguimos quedar aquí primero... No... Es fácil... Pero bueno... Vamos a intentarlo... Buah... ¿Qué sándwich me acaban de hacer ahí? Me acaban de hacer un sándwich... Nada más salir... Y un sándwich que no es como Steel... Eso es... Pero... No... Me acelera... Me acelera... Mi niño... Bien... Eso es... Muy bien... Vamos a moverme... ¡Ey...! ¡Ey...! ¡Uf...! Estamos los cuartos, eh...! Estamos ahí mano a mano con el tercero... ¡Uy va...! ¡Que me choco...! ¡Uy va...! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy va...! ¡Ya...! ¿Qué estoy haciendo...? Pero... Pero sal de ahí... corega. Se han adelantado todos. No sé qué ha pasado, que me he ido por un lateral y ya no tenía forma de salir. Es que para coger la curva yo creo que la he cogido más. En un salto me he quedado en un borde y entonces ya de ahí no tenía forma de salir. Era un poco para no chocarme con el de ahí. ¡Oiga! ¡El río! ¡El río Guadalquivir! Yo me iría ahí por un lateral y ya está. Yo desespero ahí en la meta con la comida. Espera, no me he hecho, que no me he hecho. Espera, hombre, que he puesto el intermitente. He puesto el intermitente a la derecha. Si he puesto el intermitente a la derecha, o sea, me tienes que dejar pasar. Claro que sí, lo he pedido yo primero. Cuando éramos pequeños. Yo lo pedí primero, lo pedí primero, primero. Ah, pero no te desprames así. Se supone, se supone que estamos utilizando a un profesional. ¡Eh! ¿Qué haces, hombre? O sea, si tú te quieres perder por el monte, piérdete, pero eso es asunto tuyo. No me involucres a mí. Ah, ¿qué pasa? Es que lo estamos disfrutando a tope, ¿no? Vamos, quintos. Mira esto, que menuda exhibición. O sea, desde luego, que haya gente que haya pagado para ver esta exhibición, es increíble. A ver. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uepa! ¡Uy va! ¡Wow! No nos hemos matado de milagro. Mira, mira eso, mira eso. Oye, hemos salido vivos ahí, ¿eh? Contra todo pronóstico. Mira, ahí va el cuarto. Vamos a adelantarle. ¡No! ¡Uy va! Me he ido por el lateral. Hay que ayudarse, hay que ayudarse de... De las paredes. De las paredes de las montañas, porque eso... Con eso ganas puntos. Mira, ahí vemos, ahí tenemos al tercero. No creo que lo vayamos a adelantar. Es el objetivo, o sea, intentar quedar ahí, por lo menos, en el podio. Pero no vamos a conseguir. La meta está ahí, ya. Sí, queda este tramo, que es un tramo un poco chungo. Y ya está. Ah, ya está. Finish por fuera del podio. ¡Qué triste, hombre! Bueno, y estas han sido estas primeras impresiones de Excitebike 64, juego que está bien, es divertido. No lo llegamos a jugar en su momento, como hemos comentado, pero nos parece chulo, ¿no? Y eso de poderlo jugar en Nintendo Switch, o Nintendo Switch Online, nos parece sensacional. De una forma, pues eso, muy buena, ¿no? De jugar a juegos clásicos, o yo qué sé. Habrá gente que hoy en día, pues no tenga una Nintendo 64, o si la tiene, pues no tiene el juego. Y habrá gente que se quiere aprovechar de esas personas, pues vendiendo el juego como si fuera una gran maravilla. Y aunque sea un juego divertido, bueno y tal, no significa, ¿no? Que puedan pedir cualquier cosa por él. Y, bueno, además la facilidad, ¿no? Aunque tengáis el juego, tengáis el sistema original, esto es, o sea, lo juegas en un sistema actual, es maravilloso. Nada, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por convertirlo en redes sociales, no cuesta nada, y en Twitter, en Facebook, donde queráis. Y, nada, que nos vemos aquí en AdmeroTrogains, vídeo lunes, miércoles y domingo. No dejéis de juego y no dejéis de vivir. Yeah! Ya, 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 ya! Gracias por ver el video.